Bueno, ojito Alba Carrillo, otra vez vuelve a cargar contra Mediaset, ¿vale? Y en parte puede llevar razón en algunas cosas, pero que de lo que está hablando ella es lo que ha habido siempre, ¿vale? Y bueno, para ponernos en contexto, la escuchamos y ahora lo aclaro. Claro, ella es muy conflictiva, no sé qué, y digo, claro, yo ahora pongo la tele y digo, pero ¿y esta gente? Digo, yo soy conflictiva, digo, hombre, yo al menos me he leído algún libro, no digo transgiversar, claro, es que yo oigo cosas que digo, es que esto es mortal. Y luego, claro, lo de confundir blanco con aburrido, pues es que sigo estando absolutamente en contra de entretenimiento, tiene que ser humor, diversión. Bueno, ella estaba en el Fresh, que el Fresh es de Ana Rosa, o sea, no se vaya a poner ahora como que Ana Rosa lo está haciendo fatal, es lo mismo que el Fresh. Tampoco que sea muy distinto, que hay gente que no se ha leído un libro, pero es que en Sálvame hay gente que no se había leído ni un solo libro tampoco. Tenemos ahí unos cuantos Rafa Mora y compañía, ¿eh? Y Kiko Jiménez, tenemos unos cuantos, ¿eh? Tenemos un, bueno, y el propio Avilés, que está ahí sin titulación, que al final era mentira, que era, ¿no? Creo que al final era mentira, ¿no? En el superviviente al que fue se supo. Y, eh, y ahora es oponífero, es mortal, porque yo he sido consumidora de Telecinco, incluso cuando yo no trabajaba ahí, y ahora mismo no hay quien lo vea. Mi salida de Mediaset fue muy dolorosa, la verdad, no me lo esperaba, eh, fue a traición, como se suele decir. Bueno, realmente no fue a traición, otra cosa, otra cosa es, eh, que no se lo dijeran con tiempo, pero realmente no fue a traición, o sea, a ella no se le renovó, ¿vale? Una cosa es despedir, que sí que está más feo, evidentemente, y otra cosa es no renovar, pues porque la cadena ha tomado otra, otra vía, en la cual, pues, no quieren ese tipo de personajes. Para mí es un error, ¿eh? Yo ya lo dije en su momento, para mí es un error que esté sentado Jorge Pérez, y no esté sentado, no esté sentada Alba Carrillo, que esté sentada Marta López, y que no esté sentada Alba Carrillo, que esté sentado Avilés, y no esté sentada Alba Carrillo, no lo entiendo, ¿vale? Y vamos a dejar parte el documental, el no sé cuánto, porque entonces si nos ponemos así, eh, nos ponemos igual que Sálvame, ¿no? Como es carrasquista no la meto, no, no, no. A mí me parece estupendo que esté Alba Carrillo, me parece estupendo que esté Belen Roo, porque creo que son personas polémicas y con una serie de fundamentos, evidentemente, no para el tema Rocío Carrasco, pero para el resto del tema, más o menos, la considero que tiene una opinión medianamente objetiva, te podrá caer mejor o peor, pero es lo que hay. Nadie me dijo nada, la noticia estaba en la calle antes de que yo lo supiera, y entonces eso, de verdad, que emocionalmente me destruyó por... Pero es que esto lo ha pasado a todo el mundo, no es Alba Carrillo, lo ha pasado a Sálvame, lo ha pasado a todos los colaboradores, y eso lo ha pasado a todo el mundo. Es verdad que... Está feo, por supuesto, eso no, una cosa no quita la otra. Yo soy muy emocional, le cojo cariño hasta una piedra, y yo para mí era un poco mi familia, entonces he tenido que hacer un duelo también por personas que yo creía que eran amigos y luego ha resultado que no. Entonces ha sido como duro, y porque también, como es un micromundo, parece que el mundo se ciñe a Mediaset, y que ahí se acaba todo, y es verdad. Es verdad, porque ella está intentando a ver qué cuadra y tal, sí, tiene ahí sus directos de Twitch y tal, pero claro, es que, a ver, un Alba Carrillo en la Antena 3, puede ser, ¿no? Porque al final es verdad que han ido Pilar Vidal y muchas así, pero claro, si te tienen entre comillas como vetada, ¿no? Por ser un poco ahí de muy telecinquera, sí que es verdad que a lo mejor no quieren arriesgarse, ¿no? Es verdad que luego te das cuenta que empiezas a abrir puertas y dices, jolín, que eso no era nada, pero cuando estás ahí metido parece que el mundo se acaba allí. Creo que lo hicieron fatal, pero es verdad que el tiempo, pues me ha ido sanando, este libro ha sido mucho terapia también. Vieres a los del ficha.